...dinero. Oye, papá, ¿qué te doy dinero para esto? Cógelo del fajo. Oye, no sé qué, cogelo del fajo. La esposa, cógelo del fajo. Entonces yo, hace muchos años, tenía un fajo de 50 euros. La situación era totalmente la arruina barra matera, porque me cogía 50 euros. Decidí pasar a 10 euros y entonces reduje a la quinta parte las mermas o sisas que hacen a la cabeza de familia. Vamos a coger nuestros billetes de 10 euros y miren, queridos alumnos, esto es un trozo de papel o de celulosa. Un trozo de papel o de celulosa cuyo coste de producción es prácticamente irrisorio. O sea, se hace por miles. Si ustedes ven una de las máquinas en las que se irriguen los billetes, van rar, 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 bien. Este trozo de papel o celulosa prácticamente no vale nada. A efectos prácticos es como si fuera lo podríamos comparar con otro trozo de celulosa. Todos los días utilizamos un trozo de celulosa, todos nosotros para, cuando vamos al servicio, limpiarnos el curo. Pues el que limpiamos. No hay ninguna diferencia. En cuanto a lo que es el papel higiénico que utilizamos para limpiarnos lo que ustedes han dicho y es que es prácticamente lo mismo. Incluso lo podríamos utilizar para limpiarnos el culo, el billete de 10 euros. Y sin embargo, fíjense ustedes que este billete de 10 euros cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, inmediatamente que lo ven, proyecta de manera subjetiva ¿qué podría hacer con el billete de 10 euros? Con independencia de que el coste inserto, objetivo de producir el billete sea irrisorio. Entonces, si yo cojo el billete y hago así con él, mire, mire, mire cómo suena, mire. Mire. Y lo tengo roto con la mitad y cojo otro y hago así y aquí voy a pedir el hilillo de Draghi, tiene un hilillo de Draghi para comprobar que el billete es correcto que han puesto en cuatro trozos. Y hago y luego lo vuelvo a dividir ocho y no divido más para no ponerle más dificultades cuando vaya mañana a cambiarlo. Lo que observo es, en este momento, una cosa curiosísima, es que somos 60, 70 en clase y hay como 50 grabándome con sus correspondientes vídeos. Pero también observo caras, caras, pues, de sorpresa, caras, caras de, 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 incluso de inquietud, ¿eh? A lo mejor alguna cara de condena y es normal, es normal por lo siguiente, porque el ser humano lo que hace es proyectar sobre las cosas su mente en función de los fines que pretende lograr. Es decir, fines que para nosotros tienen valor y que son importantes, los proyectamos en el medio a través del concepto de utilidad. Cada uno de nosotros como sujeto actor proyecta subjetivamente el valor del fin sobre la cosa. Y la demostración de que el valor es subjetivo es que cuando yo lo he reto y ustedes se han alarmado, se han inquietado, me condenan, etcétera, es porque con toda legitimidad uno pensaba, joe, a mí me cuesta llegar a fin de mes y yo con los 10 euros que acababa de romper el profesor Betáez Soto me podía comprar dos bocatas y estoy pasando hambre y resulta que está destruyendo un billete que yo necesito para esto. Y el otro o la otra diría, pues no, con estos 10 euros yo podría solucionar a lo mejor el problema de transporte o comprarme el bono del metro o lo que fuera. Y otro pensaría u otra, pues yo con los 10 euros puedo ir al cine e imitar a mi novia. O sea, cada uno dentro de la infinita constelación de diferentes fines que valoramos proyecta el valor ese sobre el medio de manera subjetiva y que parece mentira que el profesor destruya un billete y 10 euros. Menudo desprecio cuando tenemos tantas necesidades y es completamente legítimo. Pero ¿por qué lo he destruido? Lo he destruido y lo hago todos los años en clase con la siguiente finalidad. Porque quiero que quede completamente claro y queden ustedes absolutamente convencidos de que el valor es algo subjetivo. Que no es algo intrínseco a las cosas intrínseco a las cosas en función de algo que dentro de ellas esté incorporado como en algunas escuelas defienden que es el trabajo o el coste necesario para producirlas, etc. El coste de producción o el trabajo necesario para producir esto es prácticamente divisorio, cero. Y sin embargo nosotros, cada uno de nosotros le damos un valor en función de nuestras circunstancias particulares que es muy elevado. Que en todo caso siempre es subjetivo. Ha quedado claro por tanto que el valor es algo subjetivo que es una proyección de la mente hacia las cosas y no de las cosas hacia la mente. Que quede absolutamente claro o no tengan ustedes ninguna duda. Y no es una cuestión baladí. Porque por ejemplo toda la teoría marxista de la explotación sobre la que se fundamenta todos los movimientos sindicales modernos la parte del socialismo, etc. Se basa científicamente en considerar que el valor es algo objetivo y no subjetivo. Y si nosotros tenemos claro y lo entendemos bien y además ha quedado demostrado que el valor subjetivo toda la base científica de esos movimientos queda completamente devolida. Se colapsa. Venga, pues entonces aquí hay ocho trocitos de un millón de diez euros. ¿Qué pedidos alumnos hay caída? ¿Qué pedidos alumnos? 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 Gracias.